Prefiero que solía ser besante, a ver hasta que me araba tu vele ya. Hermoso Dios, hermoso Dios, hermoso Dios, me encanta mirar tus hermosos ojos, tu oso bailando el sermén. Subir alegremente. Subir alegremente. Subir alegremente. Subir alegremente. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video